No sé por qué dices que has visto en mis ojos Estaba llorando de celos por ti Por más que me veas, a veces yo lo sé Yo agradeciendo el amor que perdí Lo que me quitaré esta tarde ha sucedido Pasaste con otra para verme sufrir Quiero romparme como tú has sido Di vuelta a la cara y me puse a reír Te lloré una gran dificultad y te voy a repartir No vale la pena de verme albergarse por un amor Te lloré la falta cuando imaginabas que me olvidarías Antes te lloraba un río y te lloró con tu corazón Pero estoy en acuerdo de aquellos momentos en que me vencía Que mamabas mucho en tu gran cariño y en tu corazón Quiero no lograr si soy un tonto en el principio de tu corazón Nunca te he caído para que me agarré lo que yo como La primera vez que la pregunta Cada día tiene la canción Yo ni recuerdo No quiero negar lo que estuve celosa A ver que con otra te burlas de mí Pasaste conmigo el calor y de tu boca Y yo que los labios mil besos de ti Nunca he pensado al llorar un cerillo Nunca he sabido lo que era sufrir Nunca he pensado sin tan en medio un beso Créeme, Dios mío, me siento por siempre Señor, gracias por tu cariño que yo lo he perdido No vale la pena de verme albergarse por un amor Me lloré bastante porque imaginaba que me olvidaría Antes yo lloraba pero yo no lloré tu corazón Pero estoy en acuerdo de que yo no sé qué me decía Que mamabas mucho en tu gran cariño y en tu corazón Pero no lograrás que si la danza te has vencido en el mar Yo que te he caído para que negarlo, no quiero tomar ¡Aplausos! Queremos comentarles que hace aproximadamente dos años Ya va a ser dos años, en diciembre El 10 de diciembre del 2010 Estuvimos participando en un concurso en la ciudad de México Fue un concurso que se llamó Niños con Ritmo de Paz y Libertad Su principio fue aquí en Chiapas Participamos en la capital Tuxo Gutiérrez En el auditorio Jaime Sabines Y fuimos representando a Chiapas a Villalbosa El cual también ganamos Y fuimos a la gran final en el auditorio nacional de la ciudad de México Y Chiapas se llevó al primer lugar Con una canción que compuso mi papá, Ernesto Molina, que está por allá Aquí le traemos el disco del concurso Aquí está para todos ustedes Hoy se los vamos a regalar a alguien Pero Ale, ¿qué podemos pedir para que se gane en este disco? No sé, pues A la primera mujer que me entrega un celular rosa A la primera mujer que me entrega un celular rosa Aquí al escenario Oiga, aquí al escenario Que suba Aquí está el celular rosa Sí, el celular rosa Un celular, ¿verdad? Bueno pues, muchas gracias por tu celular Hoy me salió en el cambio, muchas gracias De verdad, muchas gracias, estamos bien agradecidos con ustedes Y vamos a continuar con este concierto Con la siguiente canción que son de la siguiente manera ¡Gracias, chico y lucha ¡Vhayu, chico y lucha Con la siguiente canción que le dared desde la que se lucha que me diga te quedas Yo sé mucho que me gusta y lo que me gustó tengo por todas las felicidades Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras que un día me querrás A los tempranos te refirio yo seré tu ya es tu día que tengo que lograr Tengo un amor que ya te va a mentir que no te encantará hasta que te hagas que no vas Nos tuvemos gracias hace tiempo mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tengo un amor que ya te va a mentir Tengo un amor que ya te va a mentir Tengo un amor que ya te va a mentir Tengo un amor que ya te va a mentir Tengo un amor que ya te va a mentir porque no te va a mentir Nadie te va a mentir Pero tú me gustas de hace tiempo mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tanto temprano seré tuya, mi amor tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tanto temprano seré tuya, mi amor tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tanto temprano seré tuya, mi amor tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tanto temprano seré tuya, mi amor tú serás La siguiente manera, con mucho cariño para todos Tanto temprano seré tuya, mi amor tú serás 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 Por mi partida más grande y más grande amor Aunque siempre lo de luces para mí Muevo más bello Muevo más bello Muevo más bello Muevo más bello